Si era el que estaba esperando, ahora si ya no va a trabajar más Ahora si se saldrá, bate el baño Ahora si ya no va a trabajar más Ahora si se saldrá, bate el baño La dulce O caña dulce Pues ese es el que en la penita, esto hasta un llamado y muy a convenir Quieren gastar lo que quiera tomar, ya no quieres sacar que no es el alquil Acavar a los calzones, amarros al cuento, ese es el trabajo que no se ha sentido Ese es el arre costado, ese es el más consentido En el reloj, el arre costado, ese es el índima Teniendo mis presentes que le llevo a mi compadre Ahora sí, se vea una lotería Ese sí era el que no quería ser 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 Y ahora sí llegó quien le pude la casa Está justo mirando que no tenía guía Para que a la mucha ya no le maté nada Nada a compañía, nada a respetar Y ahora con el toque yo Me resulta que ahora tengo una boca más Ese sí era el que no quería ser 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 Y ahora con la mucha ya no quería ser Gracias por ver el video.